Bienvenidas a mi canal, en esta ocasión les quiero platicar más o menos de lo que se va a tratar mi canal yo no soy ni vegana, ni vegetariana, ni fit, ni 100% natural, ni cero plástico, ni minimalista lo único que trato de ser es una mujer más consciente de unos años para acá entonces la idea es mostrarle las cositas que yo hago para si a alguien le sirven, le funcionan, pues que también las aplique y aquí está la niña de la tosilla también les quiero mencionar que el estilo de vida que yo tengo es muy diferente al que tienen otras mamás por ejemplo, yo trabajo, la mitad del día no estoy en casa, tengo una hija que está en el preescolar prácticamente a las 5 de la mañana ya estoy despierta a las 6 y media más tarde del día no estoy en casa y pues ya llego tarde, la mitad del día me la paso en el trabajo entonces lo que ustedes van a encontrar en este canal es relacionado con eso entonces espero les guste y los invito a suscribirse y vamos con el video lo que tengo en mi despensa es lo siguiente, tengo un paquetito de fideos chinos, ya lo había abierto, ya comimos una porción pero todavía quedan 3 nos quedan unas calabacitas, 3 papas, chayotes 2 nopalitos que ya están feos, pero lo que voy a hacer es quitarles lo que ya no sirve y los voy a cocer de una vez para que no se echen a perder porque no los voy a tirar a la basura me queda verdura congelada tengo granola, por aquí tengo un frasco de lentejas tengo un cuadro de tofu que me quedó, que no ha sido usado tengo bastante huevo medio kilo de frijol negro aquí tengo soya tengo una bolsita de frijoles refritos ya preparados tengo arroz integral tengo quinoa, que ya le debo de pasar un frasco porque aquí se me va a ir cayendo toda tengo 2 purés de tomate 2 cajitas de purés de tomate avena tengo como 4 paquetitos 5 de galletas sal más horneadas 1 paquete de espagueti por acá tengo esto es amaranto para los desayunos, para los licuados también tengo avena suficiente avena, la avena que nunca falte también tengo granola para los desayunos un paquetito de espagueti integral tengo leche, pero esta ya me queda muy poquita así que esta de ley se tiene que surtir en el mandado en el refrigerador, tengo una lechuga primero que voy a usar para mi menú de comida van a ser las verduras incluidos los nopales que tienen que ser los primeritos la verdura congelada y la lechuga que tengo en el refrigerador así me aseguro de que no se me vayan a echar a perder y no nada más tiraron a la basura porque no es comida criada a la basura es dinero que trabajé o trabajamos mi esposo y yo y que se va a la basura y esa no es la intención entonces ahorita ya que les enseñé lo que tengo en mi despensa voy a organizar las comidas que voy a hacer con lo que ya tengo aquí y que es lo que voy a necesitar para terminar la semana que es lo que voy a comprar en el mercado no nada más voy al mercado también voy al Sobre Ruedas yo vivo en Tijuana y aquí existen muchos Sobre Ruedas aquí en mi colonia donde vivo no hay Sobre Ruedas pero voy al Sobre Ruedas de la casa de mi hermana el día domingo y les voy a enseñar un poquito de más o menos cómo funciona y cómo están los precios aquí tengo una libretita donde anoto todo lo que voy a requerir para la semana lo primero que hago, nada más que aquí lo puse al revés es planear las comidas que voy a hacer entonces como ustedes ya vieron todo lo que tengo en mi en la cena ahora qué es lo que sigue planear las comidas que voy a hacer para aprovechar todos esos artículos que tengo en mi en la cena por ejemplo el lunes voy a hacer nopales con huevos flotantes ya vieron que tenía yo unos nopales resulta que no eran dos, eran cuatro así que me quedan perfectamente para hacerlos luego el martes voy a hacer sopa de verduras con queso panela y tacos de requesón ¿se acuerdan que les había dicho que tenía verdura congelada? ah pues esa verdura la voy a usar para hacer una sopa de verduras el día miércoles voy a hacer calabacitas con tortitas de atún ya ven que tenía unas cuantas calabacitas entonces las vamos a utilizar el día jueves este voy a hacer sopa de fideo con tacos de sardina así como estilo tacos de marlin para el día viernes voy a hacer la ensalada para aprovechar la lechuga que tengo ahí en el refrigerador con algún guisado el guisado de qué es de alguno de los que me sobren los días anteriores porque siempre me sobra un guisado siempre hago de más entonces la idea es que no se echa a perder el sábado y el domingo nosotros nada más desayunamos aquí en casa generalmente andamos en la calle visitando a los familiares o salimos a comer o hacer alguna otra cosa por lo tanto pues lo único que planeo son los desayunos por ejemplo el sábado vamos a hacer pancakes con un licuado que son pancakes de plátano con avena o cualquier otra cosa que me haya quedado el domingo vamos a comer huevo con frijoles ya ven que tenía huevos y que tenía una bolsita de frijoles pues esa es la que vamos a necesitar ya que planeé todas mis comidas ahora sí anoto lo que voy a traer del mercado por ejemplo ya ven que está palomeado ahí pues es lo que las cosas que compré en el mercado si se fijan pues es cebolla queso panela atún sopas para alguna de las recetas que ya les mencioné iba a comprar pollo pero opté mejor por cambiarlo por sardina un chile morrón para las calabacitas nada más que el chile morrón estaba muy caro así que tuve que traer de otro ahorita se los voy a enseñar y cosas generales para el hogar aromatizante, cloro, leche cotonetes, vinagre y bicarbonato de sodio y ahorita a continuación les voy a mostrar lo que compré ya en el mercado me trajo unos cotonetes de 34.50 que son los que siempre compro luego vi el flash que estaba en oferta de 2x1 y opté por traerme uno azul y uno morado posteriormente me fui al cloro y generalmente en el cloro pues por 2 pesos me traje el cloro clorox en lugar del verde que estaba un poquito más caro por 2 pesitos luego fui a las sopas y siempre compro de esta nunca traigo de otra porque me gustan los ingredientes siento que son un poco más buenos luego me dirigí a los atunes yo siempre compro el atún grande porque en el atún grande siento que te ganas 20 gramos más de producto a que si compras latas de atún pequeño pero pues ya es a criterio de cada uno y siempre compro atún tuni porque es el que más me gusta no me gusta el de el dorado y esas maquis comerciales porque saben medios raros no, no me gusta luego de ahí fui por los chiles en vinagre que es una lata siempre compro de la misma o de la costeña ahí si la que esté más barata no tengo preferencia de ahí me fui por la leche que es el coco porque siempre compro leche de soya porque es más barata aunque es mucho mejor más saludable de la de almendra pero es carísimo un litro de leche de soya cuesta como más de 40 pesos perdón un litro de leche de almendras cuesta más de 40 pesos y un litro de leche de soya cuesta 27, 28 pesos así que mejor nos traemos la letra de soya y para mi esposo traemos la lala que siempre le gusta y de ahí se me olvidaron unos chiles verdes estaba buscando chile morrón pero estaba muy caro y opté por traerme estos posteriormente de ahí dando la vuelta para llegar a la caja vi esta leche de almendras que estaba a 61 pesos 1.89 de litro entonces y era sin azúcar entonces dije hice cuentas y vi que por unos pesitos me convenía y dije voy a probarla ¿por qué no? y me traje un bicarbonato que es el más económico porque lo uso para las verduras para lavar para desinfectar y demás cosas que generalmente es el que siempre traigo nunca encuentro de la bolsota grandota así no compraría esa pero bueno generalmente yo voy a Soriana y trato de pues de siempre llevar mi bolsita para no gastar tanto plástico a veces no le atino y me hacen falta bolsas pero yo siempre hago el esfuerzo ahí las veces que me acuerdo este para tratar de para tratar de usar el menos plástico que se pueda bueno entonces como ustedes ya vieron en mi lista pues me faltaba leche yo compré leche lala entera que me hacían falta cotonetes yo compré estos aplicadores compré las dos sopas compré las dos sopas que tenía en mi lista yo uso de esta marca me gusta esta marca por los ingredientes siento que son un poquito mejores que los de las otras marcas también compré a ver que hayan que adentro aquí está el bicarbonato que es este que está aquí el bicarbonato lo utilizo para lavar para desinfectar para un montón de cosas también tengo atunes compré dos atunes de la marca Tuni en agua yo uso de estos grandes porque me gusta que la comida tenga si voy a usar atún que sea patún entonces siento que me sale mejor comprar estos grandes que comprar latitas más pequeñas aunque valgan más en cuanto a masa drenada que es lo que dice aquí el contenido prácticamente viene siendo como 10 gramos más este tipo de latas así que por eso opto por traer este tipo de latas también compré chiles en vinagre que también estaba en la lista que son más que nada para mi esposo la sardina la sardina yo compré de esta compro la letra de soya me sale casi a 30 pesos por dos litros son 60 entonces yo quería probarla de almendras nada más que le digo no la compro porque un litro casi sale en 50 pesos entonces y esta se me hizo que estaba bien y la quise probar por eso traje de esta luego aquí están los chiles que les dije no compré morrón porque el chile morrón estaba muy caro así que traje de estos dos de estos para las calabacitas que son un poco más baratos nada más traje dos porque es lo único que necesito aquí tengo otra bolsa en la que compré como ustedes vieron en mi lista cloro un poco de este cloro aquí tengo aquí también tengo el vinagre yo generalmente compro del más grande pero pues en esta ocasión no había así que traje este que me saca de cualquier apuro el cloro aquí está compro de este que es de 930 mililitros para dar finalmente un total de 288 pesos con 53 centavos como les había comentado el domingo iba a ir al sobre ruedas que es como un tianguis aquí en Tijuana este desafortunadamente no las pude grabar porque el día domingo se soltó lloviendo entonces me bajé así rapidito y nada más compré algunas cosas y esto fue lo que compré que era lo que me hacía falta aguacates limones unas naranjas y mandarinas ya me comí una por cierto tomate plátano una cebolla y compré queso panela y requesón por todo esto me gasté fueron como 180 pesos en el tomate perdón en el aguacate y en el limón fueron 50 pesos por el queso panela y el requesón fueron 55 por el plátano el tomate la cebolla y las naranjas fueron 75 pesos creo que ahí se me hizo muy caro pero el tomate aquí en Tijuana estaba muy caro entonces de hecho aquí en Tijuana la fruta y la verdura es mucho más cara que en cualquier parte del sur del país así que pues esos son los precios que se manejan aquí desafortunadamente chau Gracias por ver el video.